Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, sábado 17 de diciembre, tiempo de la información en Meganoticias Guadalajara. El constante incremento de los productos de la canasta básica ha obligado a las amas de casa que acuden al tianguis a buscar la forma de estirar su gasto lo más posible. La mayoría de ellas selecciona cuidadosamente los productos que necesitan para la comida de la semana. Otras realizan su lista antes de salir de casa para evitar gastos innecesarios. En el último día de escuela, los alumnos de educación básica llegaron a su posada ataviados con chamarras, bufandas, guantes y hasta pasamontañas para estar protegidos del frío y evitar enfermedades respiratorias. La mayoría de los padres de familia compró ropa térmica para que sus hijos salieran de casa calientitos. Juez concede prisión domiciliaria Francisco Ayón, extitular del Consejo de Administración del CIAPA y de Pensiones del Estado por problemas de salud que podrían agravarse en la cárcel. Francisco Ayón fue vinculado a proceso por el delito de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades. Corresponde a los presidentes municipales definir una estrategia para la disposición final de basura, un tema que ante la crisis que se está viendo en Tonalá es urgente atender. Así lo señaló el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, quien indicó que el Instituto de Planación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana, el IMEPLAN, trabaja en un modelo para trazar la ruta que seguirán los municipios. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL, toda la información en Meganoticias.mx.